Tu pureza y lealtad Me han hecho venir aquí Para yo cantarte a ti Padre mío en Navidad No encuentro felicidad Porque mucho te he extrañado Padre porque te has marchado Yo me encuentro solo y triste Pero sé que siempre fuiste Un padre bueno y sagrado Pero sé que siempre fuiste Un padre bueno y sagrado Ay, yo no te puedo olvidar Tus recuerdos siempre guardo Siempre me diste su respaldo Hoy yo te vengo a cantar Sé que me vas a escuchar Con Cristo Padre a tu lado Padre yo no te he olvidado Padre yo no te he olvidado En mi mente tú estarás Porque fuiste y serás Un padre bueno y sagrado Padre mío, te fuiste de mi lado Pero siempre te estaré queriendo Y recordando, padre Porque fuiste muy bueno Ante tu tumba yo estoy Para traerte alegría Aunque llora el alma mía En este día de hoy Por doquiera que yo voy Tu espíritu va a mi lado De mí no te has apartado Siempre me vas protegiendo Porque fuiste y sigues siendo Un padre bueno y sagrado Porque fuiste y sigues siendo Un padre bueno y sagrado Me despido, padre mío Con tristeza, amargo y alto De aquí, de este campo santo En tristecido y vacío Pero en Dios, padre, confío Sé que estás en su reinado Ante su pecho abrazado Gozando esta Navidad Porque fuiste en verdad Un padre bueno y sagrado Porque fuiste en verdad Un padre bueno y sagrado Adiós, padre mío Padre adorado Échame tu bendición Desde el cielo, padre adorado De aquí, de este lado Fjs, madre adorado Tres, padre adorado Mónica y constructo Tomá De aquí, de esto